Y el tiempo se detiene, Asociación Portuguesa Centro Social de Portuguesa Uribe, Presidente Víctor Raúl Espinoza Galarza, ¿Dónde está el chuto? ¡Curujara! ¡Jesús Espinoza Galarza! ¡La familia Espinoza Galarza! ¡En memoria Alejandro Espinoza León! ¡El tío Eñico! ¡El público premia con los aplausos! ¡Que se escuche en la palma, señoras y señores! Asociación Portuguesa Centro Social de Portuguesa Uribe, Los Temas Tonanteros de Jesús Agla Espinoza y la orquesta Los Tarumas, Tarumas del Perú. ¡Arriba los ánimos! Y seguimos con el festival, el gran festival de la Trunantada Perciano 2014. Bienvenidos, señoras y señores, damas y oídos, Asociación Portuguesa Centro Social Deportivo y Audios. Fundado el segundo domingo de mayo del año 1958, con puro corazón y sentimiento. ¡Eleganza del doctor Gustavo Rafael Dávila Carvajal! ¡La doctora Inés Espinoza Galarza! ¡El doctor Jorge Dávila Carvajal! ¡Alejandro Dávila Víquez! ¡Alejandrina Carvajal de Dávila! ¡Luis Dávila Víquez! ¡Fímico farmacéutico doctor Luis Dávila Carvajal! ¡Jesús Carvajal de Zomeno! ¡Centro Social Deportivo y Audios! ¡Con puro corazón y sentimiento! ¡Recordando al patriarca! ¡Alejandro Dicino Espinoza Dios y Jesús Santamiliano Ávila! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Y ¡Haz! ¡Y ¡Haz! ¡Haz! La expresión turontera trae consigo el significado de nostalgia y el cariño turontero a la tierra que nos dio aquí ya o no salta. La expresión turontera a la tierra que nos dio aquí ya o no salta. La expresión turontera a la tierra que nos dio aquí ya o no salta. La expresión turontera a la tierra que nos dio aquí ya o no salta.